Hola, mi nombre es Fernando, la situación es urgente y necesitamos que los padres nos escuchen. Estoy reportando desde una escuela, una escuela normal y corriente, cuadrada, de cemento y sobre todo, aburrido. Tanto así que hemos descubierto a un estudiante que ha muerto del aburrimiento. Él es Edu, él creía que iba a ir al colegio a jugar, a soñar y a aprender, pero se encontró con todo lo contrario. No es tu culpa, Edu, es la culpa de tus padres que no se han preocupado por darte una educación integral. ¿Sabían que cada año 7 de 10 estudiantes mueren de aburrimiento? En una investigación que se realizó en la escuela se descubrió que las clases son monótonas, que las aulas están descuidadas, por lo general son salas pequeñas y poco acogedoras, que no existen áreas verdes. Con esta realidad, ¿cómo estos niños no podrían morir? Pobres criaturas. Pero esto no tiene que ser así, porque el colegio debería ser un lugar distinto. Un lugar donde se pueda respirar aire puro, innovación y creatividad. Un espacio que fomente la responsabilidad social, ambiental y económica. Un lugar donde nos escuchen y aprendamos a escuchar. Donde nos protejamos como especie humana y cuidemos nuestro planeta. Nos utilizamos la tecnología en armonía con la naturaleza. Diferentes estudios científicos nos han demostrado que factores como La motivación. La investigación. La novedad. La emoción. El movimiento. La sorpresa. El deporte. El trabajo en equipo. Son ingredientes indispensables para aprender y tener como resultados prácticas humanas sostenibles. Un colegio debe tener en cuenta todo eso. ¿Y saben algo? Un lugar así existe. En el colegio Johannes Kepler nos tomamos muy en serio la vida de sus estudiantes. Y por eso han hecho grandes acciones por nuestro planeta. No. Y por eso han hecho grandes acciones. Sí, un lugar así existe.